O sea, casi todos atados. Esas cuerdas, pues evidentemente lo que pueden producir son lesiones, laceraciones, fracturas. ¿Te quiere ir a donde? ¿Te quiere ir a donde? Son los gritos de socorro de los ancianos de la Residencia Sol de Otoño, en Lanzarote. Carlos y Alfonso, dos trabajadores en prácticas, han llamado a Diario D para denunciar que en esta residencia clandestina se maltrata a los mayores. Llegar muchísimos malos tratos. Golpes, empujones. El trato era como si fueran herramientas de trabajo. Como si fuera un coche al que hay que arreglar de prisa. Porque viene el cliente a recogerlo. En cuestión de horas. Los maltrató, los empujaban. Si estaban ahí, si se quejaban o algo pasaba. Los dos nos han enviado estas fotografías del exterior de la residencia. El local está aislado y rodeado de basura. Incluso hay un agujero tapado con palés en mitad del patio. Fue un choque porque luego salimos de ahí y nos preguntábamos en el coche. ¿A ustedes no les parece que estamos alrededor de las personas? Como que no nos lo criamos del todo. En la última semana de sus prácticas, Carlos se ha atrevido a llevar una cámara para grabar todo lo que ocurre dentro de esta residencia. Las peticiones de ayuda y las heridas, el olor que desprendían muchos usuarios y la sensación de que puede ser perfectamente mi propia madre. Por esos motivos me he arriesgado tanto. Esta es la muralla que rodea el centro, con trozos de cristales punzantes. En la puerta hay un cartel de la Asociación de Empresarios de Centros para la Tercera Edad que intenta dar sensación de seriedad. Pero lo cierto es que esta residencia es totalmente ilegal. En Lanzarote hay cinco centros reconocidos. Sol de Otoño no aparece en este listado porque se trata de una residencia clandestina que no pasa ninguna inspección del gobierno canario. Actúan al margen de todo control. La ley de Canarias obliga a tener como mínimo un cuidador por cada cuatro ancianos. Abuelos hay unos treinta y seis. Treinta y seis. O sea que toca a diez abuelos cada uno. Y la noche es una sola. Una sola. Y yo que soy una máquina de trabajo. No hay ni suficiente personal para tantísimos ancianos, sino que no hay ni para la mitad. Mucho menos tiempo, porque había que levantarlos a todos, aunque la mayoría se dejaban a algunos acostados. Luego volver a cambiarle, luego darles de comer, luego quitó eso solo dos chicas. Durante la noche hay un auxiliar para todos estos ancianos. Es claramente insuficiente. No puede estar pendiente de la seguridad de todos y por eso utiliza cuerdas para sujetarlos. Esto no está ni modo de caminar. Esto está sudado. ¿Por qué está mojado esto? ¿Cómo era posible que todas las abuelas estuvieran amarradas y muchos de ellos podían caminar? Que les tengo que quitar los nudos. Y a nosotros nos habían enseñado a estimular que caminara, para que no tuvieran tanta dependencia. Esta cuerda la sujeta por la cintura a la cama durante toda la noche. Y no es un hecho aislado. Pasa cada día. Durante la noche los atan toda la noche y bien apretados, para que ni siquiera tengan la posibilidad de desatarse o de moverse. A ver cómo está, que estás toda miada. Los ancianos, además, tienen que aguantarse con el mismo pañal toda la noche. ¿A lo mejor necesitas ir al baño? No, no, ya se me va a caer uno, papá. ¿Tienes a fondo el brazo? ¿A la par? ¿A la otra? ¿La otra? Sí, y yo la mía. Vamos, vamos, tiré la silla para atrás. Ah, vale. Que de verdad, así como querían hacerlo, ella está mía, a mi hija siempre le ha sacado el pañal mío. Para que no chille el agua de la agua. No, 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 no se vea el agua de la agua. No, no, pues mientras no se vea. Es que no se vea el año, pero no se vea el año. Aún no tiene su cuerpo. Sí. Es que si uno saca fuego, si no, no se vea el día tampoco. No termina nunca. ¿Adiós? Quita el pie. Está cargadísimo. Tocilla, por favor. Gracias. Cuando llegan las auxiliares de la mañana, reciben estas contestaciones. Qué carbona la tira. Mira lo que echaste, concha, mira. Mira. Cochina. Grosa. Ellos, aunque no puedan hablar, aunque no te puedan expresarse, ellos siempre, ellos oyen. ¿Qué comiste tú, muchacho? ¿Ayer? ¿Cebolla? Parece que te vienes a ver a comer un perro muerto. ¿Quién? Este. ¿No le gusta apestar? Frases también como guarrillo, o no le hagas caso, que él enseguida se calla la boca, o no, no, no hay tiempo, déjalo, tápalo, tápalo y vente conmigo. Nada, cero afecto. Un trato... brutal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, doctor. ¿Qué tal? Este pájaro que le grita a la señora... Yo supongo que era el dueño de la residencia. Me imagino, tenía toda la pinta, ¿no? Esperemos que sea el dueño por 24 horas más desde que se quita Diario D. La señora le contesta, ¿eh? Sí, pero la señora está sentada y el otro está de pie amenazando. Pedro Gil, presidente de la Sociedad Española de Geriatría, lo define así. Se están produciendo ahí abusos. Insultos. Exacto. Estas actitudes que entran dentro del maltrato, del maltrato a perseguir, ¿no? Y debería ser perseguido por ley. Muchos están totalmente conscientes y no soportan que los tengan retenidos todo el día en una silla. ¿Yo qué te meto de aquí? Ahora te lo quito. Se rebelan a gritos, pero no consiguen la atención de ninguna auxiliar. Carlos se desespera y habla con una de las trabajadoras. Mientras ella sigue al teléfono, este señor continúa atado. Y así prácticamente todos los ancianos del salón. ¿Qué te pasa? ¿Qué dolor? ¿Dónde te duele? Te duele mucho. Si por algún motivo hay que tratarla, hay que utilizarla con medios homologados, no pues con cuerdas que parecen más de la edad media que del siglo XX. No, es que claro, ¿cómo no? Por favor, o sea, es que es horroroso. O sea, casi todos atados. Claro, es la forma... Esas cuerdas, además, que son como si fueran para matar maletas en un coche. Esas cuerdas, pues evidentemente lo que pueden producir son lesiones, laceraciones, fracturas. Las auxiliares utilizan estos amargues, no homologados, las 24 horas, todos los días. Yo, contadas, encontré unas 27 cuerdas. Pero las que están en los cuartos y en las camas, que no se sacan de allí, podrán ser unas 34, 35 cuerdas. Ahora, vengo, que tengo un pañuelito aquí. Espérate, ahora no tengo tiempo. Ahora no tengo, ahora, espérate. ¿Termino de hacer las cosas? Sí, sí. Suéltame esto, quítame esto. Y son de estas que te apretan al pecho, no dejan ni respirar. Así que... ¿Cómo quito yo de esto? Esto no tiene dinero. Ciérralo. Normalmente, las mismas personas lo tienen durante todo el día, les hacen roces, llagas, por la falta de movimiento y por esa dureza de la cuerda. No los desatan ni a la hora de la comida. A ver, arriba. Ahora te lo quito. Llévame, sácame de aquí. Por favor, ayúdame. Quiero ir al baño. Y no me llevan. No me llevan. No me puedo esperar más. ¿Ya no puedo esperar más? Se va, me ha pasado. Venga, ya vamos. Llevo horas sentado. Y estoy amarrado. Me estoy haciendo mis necesidades encima. Eso me decía. Dudo que haya médicos y es más, dudo que hay alguien con sensibilidad en traseño. Ataduras ilegales, maltrato verbal, desatención. En esta residencia clandestina, los ancianos son tratados como trastos viejos. Lo de la higiene es punto y a partir. Es que ahí no hay higiene. No se les cepilla los dientes. Con sarro. Apestan. Muchas veces te pones a hablar delante de ellos y no les quitan la cara por vergüenza, por respetarles. Pero en verdad, el olor no se lo aguanta. ¿Y el lago viento? No, los dientes no pierden. Ah, no, si viene. Es un cepillo. Mira, ve, cógete uno ya y enjuávalo, porque esto es así, hijo. O sea, que esto, lo compartimos. Bueno, aquí te sí. Sí, no, otro remedio. Los cepillos de dientes, no los usan. Y si los usan, es cualquier cepillo vale. Bola boca. Ah. Buena de mía, ¿cómo están esas prótesis? Es un cepillo. ¿No? ¿Su cepillo? No, no, eh. Es que no se vea. Tú le pones el cepillo, y ahora lo que pasa. ¿Cómo te hace fuerza? ¿Qué es más? Te quemas, claro, con la infección que tienes en la boca. A ver. ¿Para verte los dientes? Muy bien. Parece que aún no se caja. Los auxiliares van con tanta prisa que el aseo es casi inexistente. Para ganar tiempo, utilizan casi siempre la misma esponja durante el baño. Ahí se prestan todo. Tienen bastantes esponjas, pero solo la hacen con una, porque es el trabajo más fácil y más rápido. Y la misma, toda ya para secársela, y con úlcera, con arañatazo. Ni tampoco en cambiar las cuchillas de la máquina de afeitar. ¿Cuál es la feita? ¿Cómo hay la silla? ¿No hay otra silla? Está ya está usada. ¿Cuántos usos tienes? No sé. ¿Dos? Uno más, creemos. No, no, yo dos. ¿Tú la afeita? Sí, la afeita. Los afeitan con la misma cuchilla, todas. Y se están pasando ahí enfermedades uno con otro. La higiene es tan lamentable que a los ancianos les ponen varios pañales, unos encima de otros. ¿Y cuánto llevas aquí? ¿Desde ayer? ¿Desde ayer? ¿Esta mañana no te levantaste? Nadie te vino a buscar esta mañana. ¿Pero sí? Claro, pero es que si nadie te lleva al baño, yo tampoco puedo aguantar tanto rato sin orinar. ¿Y te pusieron dos pañales? No, te pusieron tres. ¿Tres pañales? Claro, va a estar cuatro días aquí en cama, ¿no? Uno, dos y tres. La táctica de los tres pañales es muy sencilla. Si tú le pones un pañal a un usuario, ese pañal lo tendrás que cambiar en media jornada. Le ponen tres pañales para cambiarlo en tres días, si es necesario. Los están forzando a hacérselo de encima. ¿Tienes tres pañales uno encima de otro para que duren lo más posible? El primer pañal lleno de orídeces y los otros van a estar limpios, con lo cual el paciente seguramente va a desarrollar úlceras escaras con toda seguridad. Nunca lo había visto. ¿Acabamos más sentados hoy en la silla? No, esta no. Esta es por la tarde. Nosotros ahora estamos haciendo cambios. Las dos nos vamos y las chicas a las tres y media comienzan a sentarlas en la silla las que están a acostar. Los ancianos que sí se levantan están casi todo el día dormilados. Todos dormidos, todos dormidos. todos están dormidos después de desayunar. La respuesta la encontramos en el almuerzo de ese mismo día. Tienes cinco vasitas de aloperidor. ¿De lo? Aloperidor. ¿Qué es? Relajante. Ella se pone parada por la tarde. Pero no le van relajante. No, relajante no, es algo para calmarlos, pero hombre, no para dormirlo, sino para calmarlo, porque son ansiosos. ¿Cómo no te preocupas que si se acaba hay más allá, hay que estar un poquito más? Sí, 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 sí. Aloperidol. Es un farmacosedante que hay que utilizarlo con mucho cuidado a dosis muy pequeñitas y durante periodos de tiempo corto. Esta es la reacción de una anciana una hora después de tomar aloperidol. ¿No puedo caminar? Vale. Muy bien. Estoy mala. No puedo al médico porque no he caminado. No es la única que reacciona como si estuviera en otro mundo. ¿No te vas a ver esta? ¡Ah! ¡A pronto! ¡Todo las cuatro de la tarde! ¡Ay, qué creyero! ¿Todo esto el cachondeo que tienes? No me da que lo que tienes que es esta droga. Es la primera vez que la droga, sí, te lo juro. Que ya ha corrido muchas cosas. Sí. Y sabe lo que le dice y todo. O sea, que tiene depresión nomás que no me agrada la razón que sí, no sé. Carlos pide explicaciones al director del centro. Tú me habías dicho que no tenía relaciones bajo ningún concepto. Es que no podemos saber para qué son todas las medicinas que le estamos dando. Ahora la gente toma un montón de medicinas. Pero, ¿cómo lo voy a ayudar a saber para qué son? Si se las estoy dando yo. Si me dicen que se las de yo. ¿Es comprensible o no es comprensible debido a...? Si son relajantes, si son para dormir, si son para mear, no importa. Vale, vale. Ya está. Y ahí si no se las da tú, se las da ella, se las da ella. Alguien se las tiene que dar. En las residencias, los medicamentos no los puede administrar cualquiera, los debe de administrar personal sanitario, no debe de administrar una enfermera. Los medicamentos, los fármacos, tienen que estar en un sitio bajo llave. Es decir, se siguen incumpliendo. A mí, personalmente, me piden que yo los medique, que les eche unas gotas de un tranquilizante muy fuerte. Yo dudo en ese momento. Yo estoy de práctica. Es un desastre. Según esta lista, escrita a mano, la residente no necesita este sedante. Sin embargo, una auxiliar le pide a Carlos que le dé cinco gotas y unos segundos después aumenta a diez gotas el tratamiento. No coincide las dosis que me dicen mis propias compañeras o el director con las dosis que el médico ha puesto a cada uno. La que está sentada le habla y está por otra cosa. Vale, vale. Yo se lo voy. Hay otros ancianos que se quedan totalmente inconscientes y es que la medicación diaria también está descontrolada. que le cacharro, ¿no? A las gafas ya están comidas, póntela. Sí, cierto, es un error que tú misma lo revisaste. ¿De qué? ¿De qué? ¿Te acuerdas que yo te pregunté? El director organiza las medicinas pero no sabe ni qué enfermedad tiene cada uno. No hay un médico que lo haga ni que aparezca para curar grandes heridas. Hola, buenos días. Te está rascando ahí. Nunca entró un médico. Dudo y que haya médicos y es más, dudo de que alguien con sensibilidad entre a ser del personal que está ahí trabajando, ¿no? Porque realmente se quitan las ganas de ir a comisar y plantar una denuncia. Este señor lleva días con esta úlcera abierta. No, no te rascas, no te rascas ahí. Sobre todo uno de ellos. Tenía bastantes úlceras que no se les curaba. Se cagaba, se limpiaba con ella misma las úlceras. Yo he curado úlceras estando de práctica. Las consecuencias de esa inmovilización, esas úlceras, que son imágenes tremendamente duras, tremendamente impactantes el ver una úlcera. La úlcera es una zona de carne podrida. Muy bien, impactante. Eso es lo que yo quiero que vean. Impactante para que sepamos lo que hay. Me parece que es importantísimo para que veamos lo que dejamos hacer como sociedad, quiero decir. No solo llevaba horas rascándosela sin protección, sino que no tenía protección desde el día anterior y se estaba pasando la suciedad de sus partes a la úlcera. Ellos lo vieron, ellos miraron y lo que hicieron fueron taparlo. No repararon en curársela en ese momento. Ese fue el mismo hombre que se puso enfermo horas más tarde. Nunca he visto yo que se llame a ningún familiar. No saben de lo que está sucediendo con sus viejitos del centro. Gracias a Carlos, un trabajador en prácticas, estamos viendo las continuas negligencias que se cometen en esta residencia. Ahora, vamos a comprobar cómo funciona el centro cuando los familiares van de visita. Una reportera acude con la señora con la excusa de estar interesada en una plaza para su madre. La recibe el director. Curiosamente, en el horario de visita, todos los ancianos tienen mantas por encima. No se ve ni una sola atadura. ¿Se quedan personas aquí por la noche? Sí, a la noche hay gente que se queda para atenderlos. Si no hay alguna cosa hay que comprarle algunos los pañales, hay que estar con ellos y se necesitan cualquier cosa de estar con ellos. Si se duele la cabeza o se sienten mal. Sin embargo, eso no es lo que pasa a diario en la residencia. Las imágenes grabadas por Carlos demuestran que el director que el director miente durante la visita. ¿Se levantó toda la noche y querés entonces levantar? Sí. Y ahora está dormidito. Ahora no va a dormir. Como tres veces amarrándolo en la cama. Esos pocos minutos que les prestaban y para mí fingía era sobre todo cuando venían sus familiares a visitarlos. En esos momentos sí les prestaban minutos, pero para mí era un papel que se estaban haciendo ellos. el resto del día, el resto de las horas era un trato seco, seco. ¿Cuántos años? Tenemos capacidad para 27. Nosotros por todo el servicio estamos cobrando 1.306 millones. ¿Abuelos hay? Unos 36. 36. O sea que toca a 10 abuelos cada uno. Cada noche es una sola. Una sola. ¿Has cambiado? Ah, ah. Y yo que soy una máquina de trabajo. El cine personal sobre todo porque puede todos los días. lleva aparte su corte de pelo, corte de uñas, todo eso lo hacemos nosotros aquí. A lo mejor necesita ir al baño. No, no, ya, señor. Parece que tuvieron que ir a comer a un perro muerto. ¿Quién? Este. ¿No le gusta apestar? Nosotros no tenemos ni una persona en cama. Todas las personas la levantamos, siempre. Que tenga movimiento. Es bueno que cojan un poco de aire, de sol, que respiren un poco. Eso en la cama al contrario, los consume más rápido. Actualmente pueden haber de ocho a diez personas que no se levantan de la cama. Y cuando los levantan es para la hora de comer que cubre la hora de visita. Luego, a la salida de los familiares, vuelta de nuevo a la cama. ¿Qué consecuencias pueden tener? Para la salud, muchísimas. Las personas inmovilizadas pierden muchísima masa muscular. Hoy sabemos que pueden perder tres días de inmovilización, pueden perder unos tal 20% de su masa muscular. Después tenemos algunas actividades acordes a la capacidad de la persona para poder recibir la información. Fuego, pintura, tratamientos, actividades. Como estímulo, ¿no? Como estímulo. Tenemos un fisio que viene una vez por semana. Si ellos dicen que tienen un fisio, será en cuentas infantiles. Yo jamás he visto a ningún fisioterapeuta. Yo no he visto a ningún personal que les estimule. Jamás. Las auxiliares no tienen ningún tiempo. Ellas están en las necesidades de alimentación, de traslado de un sillón a otro, pero ellas están saturadas. Yo creo que no quiero que se apague. No, estos lugares aquí no se apaga. Digamos, no se adormece ni nada porque siempre lo grabas a ver la actividad que hago. Y eso es todos los días. Tratamos de que el abuelo esté espabilado, como dicen. Esté activo. Qué bonito. Ser anciano, haber trabajado como una mula toda tu vida, seguramente, para que tus familiares te dejen en una residencia o quien sea, confiando en que te tratan bien y resulta que te están torturando como si estuvieras en una cárcel. El problema es que esto se da en un estado que permite estas situaciones. El director nos vende esta residencia como un paraíso, pero lo cierto es que nada tiene que ver con la realidad. Cuando ocurre cualquier cuestión de vómitos o de enfermedades, nunca he visto yo que se llame a ningún familiar. Casi seguro no saben de lo que está sucediendo con sus viejitos del centro. En este caso, en esta residencia tienen una hora y media de visita los pacientes, es decir, que los dueños de la residencia saben muy bien lo que hacen para que los familiares no se den cuenta. Yo siempre digo que en aquellas residencias que te restrija la hora de visita desconfíen de ella. La idea es que estos ancianos la residencia es su casa y por lo tanto en su casa el familiar puede visitarle cuando quiera. Se va tranquila si se demanda que un médico aquí la puede ver. Si necesita una analítica necesita que la vea el médico o una radiografía o totalmente que se va pediendo nosotros vienen aquí a la sangre y hacerle todo lo que ella necesita. Nunca he visto un médico. He estado por las tardes y nunca he visto ningún médico ahí. Cuando alguien se pone enfermo o sufre alguna recaída de fiebre no hay ningún médico que lo supervise. Yo allí no he visto ni que se haga ninguna prueba ni que se saque sangre ni una revisión ocular ni nada de eso. La sedación sin control a los ancianos los continuos errores en la medicación el caos que existe en esta residencia tiene consecuencias muy graves. Hay que llamar primero al servicio de la agencia ¿entiendes? Hay uno o uno y no ha llamado nadie ¿entiendes? este hombre enferma pero el médico no aparece durante todo el día el director prefiere solucionarlo por su cuenta suplica que lo saquen de la residencia mientras el director se hace cargo de todo a pesar de no ser médico cuando un señor se pone enfermo y vomita por cualquier cuestión que debería de analizar el enfermero o el médico supuestamente dice que puede ser por consumo excesivo de agua y lo dice como un supuesto no lo afirma ni lo registra en ningún parte pero de repente otro hombre pierde la consciencia ¿qué tiene? no sé la situación se le va de las manos por favor cierren la puerta aquí por favor a ver esto es una emergencia sí yo lo sé pero tú sabes que hay dos personas ahí ya pero tú sabes cuando hay una pero no han llamado hay que llamar primero el servicio de emergencia ¿entiendes? al 112 y no han llamado a nadie ¿entiendes? un momento por favor usted llámalo 112 no para que que le bajó la tensión querido bajó la tensión que no respira la situación la situación es muy tensa Carlos nuestro colaborador insiste en llamar a emergencias pero ni el director ni nadie tiene intención alguna de hacerlo a pesar de que este hombre no respira que pasó ¿eh? pero ¿qué pasó? ¿me escucharon? ¿o qué lo p***? ¿la cosa? ¿le vio la ponte por el hombre? ¿ahí lo que estaba diciendo? ¿está igual a estar por el cabrón? ¿cáreo? un proceso de iría ¿por qué? ¿cáreo? 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 Yo no presencié en ningún momento que nadie cogiera el teléfono para avisar a las ambulancias. Estaba el propio director y una de las cuidadoras. No estaba ni el enfermero ni el médico en esa habitación cuando estaba el señor inconsciente. Hoy sigue con vida, aunque nadie llamó al médico en ningún momento. Ha sido un día muy difícil para Carlos, pero la mañana siguiente empieza aún peor. Hola. Buenos días. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? El que dejaron unos costados aquí, era ya fue, que no lo levantaron de la cama. Un abuelo de la residencia murió esa noche. Lo que pasó el día anterior está todo grabado, como el método que utilizan para dar de comer a muchos ancianos. Los obligan a tragar con jeringa. ¿Qué persona tiene que alimentarse por jeringa desde un punto de vista médico? Pues yo te diría que prácticamente ninguna. Si tú intentas dar con una cuchara a un paciente tardas mucho más tiempo, porque si coges una jeringa y le metes un embolado de alimento, es mucho más rápido. Con lo cual puedes alimentar con jeringa a 10 personas, mientras que con cuchara tardarías muchísimo. Si metes una embolada de alimento bruscamente, te puede provocar tos y te puede provocar aspiraciones. No estaría... ¿Qué son aspiraciones? Aspiraciones que parte del contenido... Vaya a la parte respiratoria. Vaya a la parte respiratoria, efectivamente. Este anciano ya estaba congestionado antes de morir, aunque el médico no fue a verlo en ningún momento. La misma jeringuilla de plástico que utilizó este señor que estaba enfermo es de la que comía la mujer y luego este otro hombre. Carlos alertó a esta auxiliar, pero ella seguía utilizando la misma jeringa. No tiene infección ni nada, eso. No. Si tuviera, no se lo podría pasar en la otra. Eso, no, la jeringa. Por eso. Pues en el médico, cualquier cosa. Estaba enfermo y su jeringa pasó por varias bocas. Tampoco acudió a la residencia ningún médico para valorar su situación y murió esa noche. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Encantado. Ah, ¿es enfermero? Estoy de práctica. Ah, de práctica. Vale. ¿Y estoy de ahí? Soy el médico, vengo a firmar. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí, sí, va. Ah, sí, es verdad, me he hecho. Pena. Tras 25 días de prácticas, Carlos se encontró por fin con la doctora. Le confundió con el enfermero porque solo aparece por la residencia cuando la llaman para firmar certificados de defunción. Hubiera sido bastante más útil unas horas antes. A las 11 de la mañana sacan el cuerpo del fallecido. Bueno, pues eso es la muerte en directo, ¿no? Sin ningún tipo de asistencia. Morir en la soledad, morir en la soledad. Lo que pasa es que, es decir, después de ver estas imágenes, alguien debería tomar mano en el asunto. ¿Pero quién? Porque es que esta residencia, que se llama Sol de Otoño, es una residencia ilegal en Lanzarote, que tiene orden de ser cerrada desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué estamos? ¿De broma? ¿Aquí? La autoridad competente en Lanzarote, que yo desconozco quién es, es la que tendría que responder a tu programa. Murió durante la noche. Nadie de su familia estuvo en ningún momento junto a él. El asunto lo soluciona por la mañana el director directamente con el chofer de la funeraria. Le dio un paro. Sí, me imagino. No se estaba dormidito y cuando lo fueron a cañer, el pañuelo de la mañana. Muchas de estas personas quieren morir. Dicen, ¿qué he hecho yo para merecer estas cosas? Mejor hubiese estado muerta. Quiero irme, llévame. Yo considero que todo esto que he confesado es un gran maltrato. Incluso me atrevería a decir que es un delito. Esta residencia debería de no haber abierto nunca. Ahora, quien debe actuar es la Consejería de Bienestar Social del Gobierno Canario. Tiene que hacer efectiva la orden de cierre que pesa sobre esta residencia. Este centro no puede seguir abierto ni un minuto más. Y eso sí, por favor, consulten cuando tengan que mandar a un familiar a una residencia. Porque en España las hay buenísimas, pero también las hay como las que estamos denunciando. Hemos corrido delante de los grises y ahora vamos dentro.